La bella y única Carolina de Mentief dijo adiós a Hello. La Miss Panama 2008 dejó el programa revista para irse a descansar, porque ya le falta muy poco para reventar. Para dar a luz a su primer hijo, quien nos contó que le decoró ya la habitación de Safari. Ella ama a los animales y por eso lo hizo. Contó además que se ha gozado su embarazo, tanto así que engordó 50 libras, señores. Claro, que piensa bajar cuando nazca su bebé. Según su médico, podría ser a través de parto natural, pero ella está preparada para lo que sea. Dios decide cómo me lo manda, si por parto o por cesárea, así agregó Carolina de Mentief. Y en cuanto a los ejercicios que estamos acostumbrados a verla, dijo que lo hará hasta la última semana. El médico que la atiende no cree que sea riesgoso. Ahí está la información, ya lo saben, ella se retira temporalmente, va a su bien merecida licencia de maternidad. Y qué bien que el médico diga que todo está bajo control. Ella pues dice que va a ser parto natural, puede ser cesárea, pero que bueno, ella está lista para lo que sea y qué experiencia más bonita la que estás a punto de afrontar. Tiene todo el cuarto del bebé hermoso, inspirado así pues en animalitos que ahí sé que le encantan y que de seguro a su bebé también. Ella todavía sigue entrenando. Todas las mañanas comparte su fotografía. Esta mañana veía a una de ellas como que ella dice que ya su barriga pesa mucho más que las pesas que ella está utilizando para entrenar. 50 libras que no se le notan, yo le he comentado a Giovanna Michelle que yo no voy por ningún lado las 50 libras. Obviamente la barriga le crece, pero no se notan esas 50 libras. Pero ella sí las ve y lo que sí la veo es como hinchadita, pero se ve linda. Tú sabes que a veces las embarazadas se hinchan en ciertas partes del cuerpo. Que se les riega la nariz, todos esos mitos y esas cosas que pasan. Todas esas cosas suelen pasar. Pero bueno, lo que más me gustó, yo creo que ella no ha dejado de entrenar como tú bien lo mencionas. Ella dice que apenas nazca su bebito, ella va a seguir siendo la misma Karo que conocemos, súper lista para entrenar y para dedicarle tiempo también a su pequeña. Así que enhorabuena, que todo esté súper bien, que todo esté listo. Y de parte de las chicas del purgatorio, muchísimas bendiciones en esta nueva etapa que estás a punto de vivir. Karo, Karo, la verdad es que sin duda es un momento hermoso. Ya queremos ver ese bebé que nos regale fotos así como Black China de una vez. De una vez, queremos ver todo. Aunque no quiso revelar cuánto tiempo de embarazo tenía, hay muchos detalles que ella se ha reservado. Pero ya tenemos entonces, se comparten algunas fotografías y ella siempre comparte como el zapatito. Hoy en Hello estaba Melissa Hinn, Marielisa Hinn, compartió con ella y estaba en el clásico juego del papel higiénico que tú lo cortas al tamaño que tú crees que es la panza. Y el de ella le daba como tres vueltas a Karolina porque lo cortó muy grande y Karolina se reía de eso. Compartieron mucho con ella, le llevaron detalles para el bebé que yo creo que con todas las amigas de Karolina ropa es lo que no le va a faltar. No, ya ese bebé tiene baby shower, tiene de todo, le han hecho como tres baby shower, me encantan. Qué bella. La verdad es que se ve divina y está disfrutando esta etapa para ella.